Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal en YouTube Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este que es el curso completo de piano ¿Qué contiene? ¿Por qué comprarlo? ¿Realmente vale la pena? Bueno, realmente no es 100% indispensable comprarlo para aprender piano, no Más sin embargo, es un curso que lo hice tomando en cuenta todo lo que había aprendido Traté de poner todos los detallitos en su sitio, es decir, le di una organización Para de alguna manera poder ayudar a todo aquel de que está empezando, que no tiene ni idea del piano Empezar desde cero, básicamente este curso empieza desde cero, ¿no? Pensando en que nadie sabe nada, ¿no? O sea, empiezas a sacar el curso y empiezas desde lo básico, desde las notas Cuál es su, cuál, por qué el nombre, explico los sostenidos, los bemoles, cómo se forman los acordes, cómo se forman las escalas Cuáles son las dos escalas más usadas en la música popular Para no tener que aprender todas las demás escalas, a pesar de que las tengo ahí explicadas Explico cómo hacer adornos, cómo diferenciar un acorde mayor de un acorde menor Ejercicios para desarrollar nuestros dedos, cómo aprender a improvisar desde lo más básico Es decir, toda esta información que a veces encontramos en internet Y que de alguna manera de repente nos podemos sentir como que frustrados Porque llega un punto donde no sabemos qué más tenemos que aprender O qué me estoy perdiendo, o por qué no logro tocar de la manera que deseo Entonces este curso va de esta manera, ¿no? O sea, empiezas desde cero, toda la teoría Y te la explico de una manera un poco práctica y fácil para que sea entendible, ¿no? Y de ahí aplica más que nada Y sigue, 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 sigue Llega un punto donde llegas al punto intermedio Donde te doy todas las bases que en lo personal a mí me han servido Para poder tocar de alguna manera de la manera en que deseé algún día, ¿no? O sea, la manera en que cuando empecé dije, uff, se me fue imposible O no entendía toda la información que estaba afuera Y bueno, con el paso del tiempo pues he ido aprendiendo un poco más Para desarrollar este curso yo tomé otros cursos más avanzados Que explicaban muchas de esas cosas a un nivel mucho más avanzado Con otras ideas que te abren la mente Entonces basándome en estos cursos que yo tomé para aprender un poco más Antes de hacer este curso De ahí desarrollé el siguiente nivel Que es el intermedio al nivel un poquito ya más avanzado Con toda esta base Ya después llega un punto donde ya lo extra es básicamente tú practicar Para desarrollar tus habilidades Porque llega un punto donde por más que yo te diga Mira, este es el acorde séptima Y este es el acorde sexta Y esta es la novena, la onceava Y esto va a llegar a ese punto donde tú vas a tener que Entender que tiene que haber una práctica Para que tu mente logre digerir Y puedas llegar a otro nivel mucho más avanzado Pero bueno, claro, para todo eso Ya aprendiste mucho de teoría Ya sabes la teoría básica Ya sabes cómo cambiar de tonalidad Ya sabes cómo funcionan los acordes Ya sabes cuál acorde va con cuál Ya sabes básicamente toda la base Entonces este curso está diseñado para todo aquel que quiera aprender desde cero Que no tiene idea O alguien que ya sepa un poquito Pero dice, híjole, ¿y entonces cómo le hago? O veo muchos tutoriales aquí y allá y me confundo Bueno, pues esto va por orden A veces me han preguntado que si doy clases por Skype o así de piano Y mi respuesta siempre es no Primero por cuestiones de tiempo Y segundo porque siento que una persona, un estudiante va a aprender mucho más Si lleva un curso como este o cualquier otro curso Pero algo que vaya diseñado a... Es como abrir un libro, ¿no? Vas, página uno, página dos, página tres Entonces llevas una guía, una secuencia Que eso te va a ayudar a realmente No como perderte en todo esto, ¿no? Sino que cada vez, cada que te sientes Vas aprendiendo lo que necesitas aprender Y de esa manera, pues ya O sea, en vez de tomarte Tres, cuatro años en aprender un instrumento Lo aprendes en tres, cuatro meses Lo que hubieses aprendido en tres, cuatro años Que en mi caso personal fue así Ya que yo tomé algo de clases privadas Cuando era más años atrás Y piano clásico, aprender a leer notas Y fue algo que me ayudó bastante Me desarrolló bastante mi intuición musical Y todo ese tipo de cosas Más sin embargo, yo no sabía cómo tocar música popular Música por acuerdos A menos que viera una partitura Y para leer la partitura tenía que saber mucho más Porque obviamente para leer partituras Va también por niveles, ¿no? Entonces de repente vi esto Y bueno, ese era un rollo tremendo Pero, aunque me tomó muchísimo tiempo Pues bueno, ya lo sé Más sin embargo, me hubiese gustado Ahorrar tiempo Mejor agarrar un curso Que me enseñara todo esto Y me hubiese liberado De tener que perder tanto tiempo Buscando información Que a veces volví a ver la misma información Y de repente no encontraba Lo que estaba buscando y todo eso Entonces he simplificado todo eso En este curso Y bueno, pues espero este video les pueda ayudar Les pueda clarificar algunas dudas Que puedan tener sobre el curso Y pues nos vemos en la próxima Bye, bye Yo quería ser tu todo Y te quería sin dudar Que no daría Por volver a verte Y recibir Un te quiero Volver a abrazarte Y en tu mente quedarme Y así iluminar Mis días contigo Aunque este amor nuestro Fue lo que te han querido Las cosas terminaron Por causas del destino Como quisiera tan solo un minuto más Para decirte estos meses Tan solo me hacen Recuerde recordarte más Mi corazón después de ti cerrado está Añorando el día en que te vuelva a hacer Eres tú Eres tú quien me hizo perder el suelo Y por volar a tu lado de lluvia me empacé Aunque la luz del sol me tocó más de una vez Pues este amor que me dejó con vivir Es así Inexplicable Sin líneas Y por entregado Me arrebató mis orgullos Para compartir mi ser Contigo Con este corazón Muchas gracias Añorando el díaane Añorando el día en que te vuelva